aprendiendo de los fracasos el fracaso es el maestro más severo pero bajo su tutela aprendemos las lecciones más profundas cada error es un pétalo caído que fertiliza el suelo de nuestra experiencia permitiéndonos florecer con sabiduría y resistencia renovadas en la sinfonía de la vida cada nota desafinada por el fracaso contribuye a la riqueza de nuestra melodía aprendemos a componer con los tonos de la perseverancia y la resiliencia orquestando una obra donde cada revés aumenta la dulzura de la victoria el fracaso es el lienzo sobre el que pintamos con los grises de la desilusión pero también con los dorados de la oportunidad cada brochazo refleja nuestro coraje de intentarlo de nuevo de transformar una visión desvanecida en una obra maestra de la persistencia como jardineros de nuestro destino cada fracaso es una semilla que plantamos involuntariamente regada con reflexión y cuidada con determinación brota en un árbol robusto de entendimiento cuyos frutos son las dulces cosechas de la madurez y el crecimiento personal el fracaso nos enseña que cada caída es una oportunidad para limpiar el polvo de nuestras dudas nos levantamos no solo más fuertes sino también más limpios de las manchas del miedo listos para correr con mayor velocidad hacia nuestros sueños en el baile de nuestros esfuerzos el fracaso es el paso en falso que nos enseña a encontrar nuestro ritmo con cada tropiezo aprendemos nuevos movimientos afinando nuestra danza hacia el éxito con la gracia de quien ha superado sus propios límites el fracaso talla las piedras con las que construimos el puente hacia nuestros éxitos futuros cada bloque es una historia de superación un testimonio de nuestra capacidad para convertir el desaliento en pilares de fortaleza y determinación las estrellas más brillantes en el cielo de nuestra vida a menudo se forman en las oscuras nubes del fracaso son los momentos de desesperación los que nos empujan a alcanzar más alto iluminando nuestros caminos con el resplandor de la sabiduría adquirida el fracaso es el eco en las montañas de nuestro viaje un sonido que reverbera con los tonos de la introspección y la autocrítica escucharlo con atención es aprender el idioma de nuestra propia mejora traduciendo los retumbos del descontento en himnos de acción y cambio cada fracaso es un maestro disfrazado sus lecciones envueltas en el papel áspero del desafío desempacar estas enseñanzas es descubrir los secretos del éxito escondidos dentro de cada prueba y cada error en el jardín de nuestras experiencias el fracaso despeja las malas hierbas del orgullo y de la complacencia permitiéndonos cultivar un terreno más fértil para las semillas del esfuerzo y la innovación que eventualmente florecen en el éxito el fracaso nos invita a sentarnos en la mesa de la negociación con nuestro ego a reconciliar nuestras ambiciones con nuestras realidades y afirmar un tratado de paz con nuestras limitaciones todo mientras planeamos nuestra próxima campaña hacia el triunfo como alquimistas de nuestra propia historia transformamos el plomo pesado del fracaso en el oro valioso de la experiencia cada error es un ingrediente en el crisol de nuestro crecimiento cada decepción una parte crucial de la fórmula del éxito el fracaso es el molino que muele nuestra arrogancia en humildad y nuestra negligencia en cuidado alimentados con estos granos refinados horneamos el pan del progreso nutritivo y fortalecedor para el viaje que aún nos espera en el tapiz de nuestra vida cada hilo de fracaso se entrelaza con los colores brillantes de la superación juntos forman un diseño complejo y hermoso una imagen de triunfo tejida con la fibra de cada desafío enfrentado y superado el fracaso nos despoja de las ilusiones y nos viste con la realidad un atuendo menos glamoroso pero mucho más útil es en esta vestimenta de verdad donde encontramos la libertad de movernos con autenticidad hacia nuestros objetivos más sinceros como exploradores en el mapa de nuestra propia vida cada fracaso es una cruz que marca un tesoro escondido es la señal de que aquí ya se enterrada una lección valiosa esperando ser desenterrada por manos decididas y un corazón valiente el fracaso es el sabor amargo en el té de nuestras vidas aunque no siempre es agradable es a menudo necesario purificando nuestro paladar para que podamos apreciar verdaderamente la dulzura del éxito cuando finalmente llega a nuestros labios en la orquesta de nuestros esfuerzos el fracaso es la pausa entre las notas el silencio que hace que la música sea posible sin estos espacios de reflexión y aprendizaje la sinfonía de nuestra vida sería menos rica menos resonante cada fracaso es un río que cruza el paisaje de nuestra existencia aprender a navegar estas aguas a manejar las corrientes de la duda y las rápidas del miedo es desarrollar la habilidad de llegar a las orillas del éxito con nuestra integridad y esperanza intactas el fracaso es la prueba de que estamos empujando los límites de nuestras capacidades cada error es un indicio de que estamos explorando territorios desconocidos trazando mapas en las regiones inexploradas de nuestro potencial en cada fracaso hay una chispa de innovación es el roce de nuestras expectativas contra la realidad lo que enciende nuevas ideas iluminando caminos alternativos que podrían llevarnos a destinos aún más grandiosos el fracaso es el invierno en el ciclo de las estaciones de la vida aunque parece que todo está muerto y desnudo bajo la superficie las semillas de la primavera están germinando preparándose para brotar con más fuerza y belleza cada vez que caemos el suelo del fracaso nos recibe es allí en el polvo de nuestras caídas donde dejamos atrás el peso del ego aligerando nuestra carga para el ascenso hacia el éxito que espera paciente en la cima el fracaso no es el final del camino sino una desviación inesperada es un tutor severo que con cada lección difícil nos enseña a ser mejores pilotos de nuestra vida más sabios y adaptativos en el manejo de los giros del destino aprender de los fracasos es como recoger conchas en la orilla del mar del tiempo cada una tiene una historia una belleza única que si se observa detenidamente puede revelar secretos del vasto océano de la experiencia humana el fracaso es el costo de ser audaz es la moneda con la que pagamos por el derecho a innovar a arriesgarnos y a soñar grandemente sin esta moneda en circulación el mercado de nuestras potencialidades permanecería estancado las cicatrices del fracaso son tatuajes de batallas pasadas marcas de honor que cuentan nuestra historia de lucha y supervivencia de cómo fuimos lo suficientemente valientes para actuar y lo suficientemente fuertes para continuar el fracaso nos obliga a mirar en el espejo de la verdad a enfrentar nuestras imperfecciones y nuestras debilidades este reflejo sincero es el primer paso hacia la mejora personal y el desarrollo de una fortaleza auténtica como piedras en un río nuestros fracasos ayudan a suavizar las asperezas de nuestro carácter el agua constante del esfuerzo y la persistencia hace que con el tiempo cada piedra brille con el pulido de la experiencia y la sabiduría el fracaso nos enseña a ser humildes a reconocer que no somos omnipotentes ni infalibles esta humildad es el suelo fértil donde crece la compasión tanto por nosotros mismos como por los demás que también enfrentan sus propias batallas cada intento fallido es una nota en el diario de nuestra vida aunque puede parecer un registro de derrotas en realidad es una crónica de nuestra tenacidad un testimonio de nuestra negativa a rendirnos ante las adversidades el fracaso es un filtro que purifica nuestra determinación separa la paja del grano de nuestra intención dejándonos con un compromiso más limpio y más claro hacia nuestros objetivos y un entendimiento más profundo de cómo alcanzarlos los fracasos son las sombras en el cuadro de nuestra vida proporcionan profundidad y contraste realzando los colores brillantes de nuestros éxitos y dando a nuestra historia un relieve que la hace interesante y digna de ser contada en la biblioteca de nuestra memoria cada libro de fracasos contiene lecciones valiosas es nuestra responsabilidad leer estos volúmenes con atención aprender de sus contenidos y aplicar sus enseñanzas para escribir futuros capítulos de éxito el fracaso es el cruce de caminos donde se toman decisiones importantes cada dirección ofrece una ruta hacia diferentes formas de crecimiento y comprensión y la elección de camino refleja nuestra evolución y madurez como el fuego que refina el oro el fracaso quema las impurezas de nuestras ilusiones lo que queda después de la prueba es un carácter más puro una visión más clara de nuestros verdaderos deseos y capacidades el fracaso nos enseña el arte de la paciencia nos muestra que el valor no sólo reside en la acción rápida sino también en la capacidad de esperar el momento correcto de persistir a través del tiempo y de crecer en silencio como un mapa estelar en el cielo nocturno cada punto de fracaso es una estrella que guía juntas nos orientan en nuestro viaje personal ayudándonos a navegar por los mares oscuros de la duda y a mantener el curso hacia nuestros sueños el fracaso nos invita a redescubrir la esperanza a buscar en sus cenizas las brasas aún calientes de la perseverancia con cuidado y dedicación podemos avivar estas brasas en una llama brillante que ilumine nuestro camino hacia adelante cada fracaso es como una ola que nos derriba sin embargo también nos enseña a levantarnos más fuertes a encontrar nuestro equilibrio y a surfear con mayor habilidad las próximas olas de desafíos que seguramente enfrentaremos el fracaso es el compost de nuestro jardín de experiencias transformando lo que una vez fue materia muerta en nutrientes ricos para el crecimiento personal a través de este proceso el suelo de nuestra determinación se enriquece produciendo flores de éxito más vibrantes y duraderas en el telar de la vida el fracaso es la tensión necesaria en los hilos sin esta resistencia el tejido de nuestra existencia sería flojo y débil aprendiendo a trabajar con esta tensión tejemos patrones de resistencia y belleza en la tela de nuestro ser cada fracaso es un espejismo en el desierto de nuestra búsqueda nos desafía a determinar si retroceder o avanzar con más sabiduría aquellos que eligen avanzar pueden encontrar oasis de éxito escondidos justo más allá del horizonte del desaliento los fracasos son las piedras angulares de nuestro carácter aunque pueden ser ásperas y difíciles de manejar son esenciales para construir la fortaleza de nuestra resiliencia y la majestuosidad de nuestra perseverancia el fracaso nos desafía a mirar más allá de las cortinas de la frustración para descubrir el escenario más grande de posibilidades aprender a levantar estas cortinas es un acto de coraje que revela no sólo lo que hemos perdido sino también lo que aún podemos ganar como el vino que mejora con el tiempo las lecciones aprendidas del fracaso se enriquecen a medida que maduran en la bodega de nuestra mente degustar estos vinos años después puede revelar sabores de entendimiento y matices de sabiduría que antes pasaban desapercibidos el fracaso es el grano de arena dentro de la ostra de nuestro esfuerzo irritante y doloroso al principio pero con el tiempo y la paciencia puede transformarse en una perla de gran valor representando nuestra capacidad para convertir el dolor en belleza las semillas del éxito a menudo se plantan en suelos roturados por los arados del fracaso es esta tierra trastornada la que permite que las raíces de nuevas oportunidades se adentren profundamente buscando la estabilidad y los nutrientes necesarios para florecer cada paso en falso es una nota en la partitura de nuestro aprendizaje cuando miramos hacia atrás en la sinfonía de nuestra vida descubrimos que la música más emotiva y profunda a menudo surge de los compases donde tropezamos el fracaso nos invita a rediseñar nuestros mapas a reconsiderar las rutas que hemos tomado y a trazar nuevos caminos basados en la realidad actualizada de nuestro entendimiento y experiencia en el museo de nuestra memoria los fracasos son exposiciones de arte invaluables aunque pueden ser dolorosos de observar cada uno ofrece una visión única del arte de vivir y aprender mostrando la belleza inherente en la lucha humana aprender de los fracasos es como leer un libro en un idioma desconocido al principio cada palabra parece incomprensible pero con paciencia y estudio los significados se desvelan enriqueciendo nuestro entendimiento del texto de la vida cada fracaso nos ofrece un boleto de regreso al aula de la vida es una invitación a ocupar de nuevo un asiento entre aquellos que están comprometidos a entender mejor las complejidades del éxito y del crecimiento personal en la cocina del carácter el fracaso es un ingrediente amargo que si se usa sabiamente puede profundizar y enriquecer el sabor del plato del éxito aprender a mezclar este ingrediente de manera efectiva es una habilidad crucial en el arte de vivir el fracaso nos enseña la coreografía de la recuperación cada movimiento hacia la resiliencia es un paso de baile aprendido en el salón de clases de las adversidades donde los pasos erróneos son tan instructivos como los acertados cada fracaso es una estación en el viaje de nuestra vida aunque algunos detengan abruptamente nuestro progreso cada uno ofrece la oportunidad de reabastecerse reconsiderar la ruta y continuar hacia adelante con un renovado enfoque en nuestros destinos el fracaso es el sastre que remienda el tejido de nuestra existencia aunque sus puntadas pueden ser apretadas y dolorosas refuerzan las áreas debilitadas de nuestro ser preparándonos para vestir con confianza las futuras oportunidades como un pintor ante un lienzo borrado enfrentamos cada fracaso con la oportunidad de comenzar de nuevo con cada pincelada de perseverancia y cada color de coraje podemos crear una nueva obra maestra donde antes sólo había decepción el fracaso nos presenta un crucigrama cuyas soluciones son las claves para desbloquear las puertas del éxito cada error nos ofrece una pista y resolver el puzzle completo requiere tiempo paciencia y una voluntad indomable de seguir intentándolo el fracaso es un maestro exigente que nos somete a pruebas no para castigarnos sino para revelarnos nuestros propios límites y posibilidades cada error es un examen y cada revisión de nuestros errores es un paso hacia la graduación en la sabiduría como las antiguas ruinas que cuentan historias de civilizaciones pasadas nuestros fracasos son los vestigios de nuestros intentos anteriores explorarlos puede enseñarnos no sólo sobre lo que se perdió sino también sobre cómo construir futuros más fuertes y estables el fracaso nos pule como el río al guijarro con el flujo constante de desafíos las aristas ásperas de nuestra confianza y habilidades se suavizan revelando una superficie lisa y brillante preparada para reflejar la luz del éxito en el jardín del aprendizaje el fracaso es la poda necesaria que aunque dolorosa estimula un crecimiento más saludable y robusto sin estos cortes críticos las ramas de nuestra comprensión se volverían débiles y susceptibles al quebranto cada fracaso es una invitación a un banquete de reflexión la mesa está servida con platos de introspección acompañados por vinos de perspectiva ofreciéndonos la nutrición esencial para fortalecer nuestro espíritu y nuestra determinación los fracasos son las llaves que abren puertas a salas desconocidas de nuestra mente y corazón detrás de cada puerta cerrada se esconden secretos de nosotros mismos que sólo pueden ser revelados cuando nos atrevemos a girar la llave del intento en la economía del crecimiento personal el fracaso es una moneda de cambio nos permite adquirir valiosos bienes de conocimiento y experiencia invirtiendo en un futuro donde la riqueza se mide en sabiduría y comprensión el fracaso es el terreno sobre el que se erigen monumentos de éxito cada piedra en su base ha sido tallada por las herramientas del esfuerzo y cementada por el mortero de la persistencia en espera de ser reconocida en la estructura de nuestros logros como un faro en la tormenta cada fracaso es una luz que nos advierte de peligros y guía nuestro camino hacia puertos más seguros es gracias a estas luces que aprendemos a navegar las aguas traicioneras de la ambición con mayor precaución y habilidad el fracaso nos invita a ser cartógrafos de nuestra propia vida a redibujar los mapas basados en las realidades descubiertas a través de nuestros errores este proceso constante de cartografía nos permite explorar más profundamente el continente de nuestro potencial cada fracaso es un grano de arena en la playa de nuestra vida mientras caminamos descalzos sentimos su textura a veces incómoda bajo nuestros pies recordándonos que el camino hacia la claridad a menudo requiere atravesar terrenos difíciles el fracaso es el artista que esculpe nuestra determinación con cada golpe de cincel sobre la piedra de nuestra resistencia revela las formas ocultas de nuestra fortaleza interior mostrando que dentro de la roca bruta de desilusión yace una estatua de triunfo como alquimistas transformamos el plomo pesado de nuestros fracasos en el oro luminoso del aprendizaje este proceso místico requiere un fuego de perseverancia y un crisol de fe en nosotros mismos combinando antiguos ingredientes de experiencia para formular el elixir del éxito en el concierto de la vida los fracasos son los silencios entre las notas aunque parecen vacíos son esenciales para la música completa aprender a apreciar estos silencios nos enseña a entender el ritmo completo de nuestras vidas cada pausa llena de potencial melódico el fracaso nos enseña a ser flexibles a doblarnos pero no rompernos bajo el peso de las expectativas y las realidades como los árboles que se mecen con el viento aprendemos a balancearnos con las brisas de los desafíos fortaleciendo nuestras raíces en el suelo de nuestra propia convicción cada fracaso es un poema escrito en el idioma de la experiencia leer estos versos puede ser doloroso pero cada línea lleva un ritmo cada estrofa una lección y cada poema completo contribuye a la epopeya grandiosa de nuestra vida los fracasos son los peldaños invisibles en la escalera del éxito aunque a menudo no los vemos son los soportes sobre los cuales ascendemos elevándonos más alto con cada paso construyendo con cada experiencia un camino hacia arriba el fracaso es el crucigrama que resolvemos todos los días con cada intento equivocado ajustamos nuestras respuestas rellenando los espacios en blanco con letras de perseverancia y palabras de esperanza hasta que finalmente el panorama completo se revela en claridad en el teatro de nuestras ambiciones el fracaso es el telón que cae entre los actos aunque el escenario se oscurece temporalmente es una pausa necesaria para reorganizar el decorado ajustar las líneas y prepararse para una actuación aún más convincente en el próximo acto el fracaso nos desafía a ser directores de nuestra propia vida nos da la oportunidad de revisar el guión dirigir a los personajes y ajustar la escenografía asegurando que cada reprise nos acerque más al clímax triunfal de nuestra historia personal cada fracaso es una nota escrita en la partitura de nuestra existencia aunque puede sonar disonante al principio es esencial para la armonía general de nuestra vida enseñándonos a apreciar las resoluciones dulces que sólo vienen después de las tensiones necesarias el fracaso nos proporciona espejos en los corredores del tiempo reflejando versiones anteriores de nosotros mismos en momentos de prueba observar estos reflejos nos permite ver cómo hemos cambiado y cómo podemos continuar moldeando nuestra identidad hacia una forma más sabia y resiliente como el filo de un cuchillo cada fracaso nos afila eliminando las rebabas de complacencia y forjando en nosotros un filo más fino de enfoque y determinación capaz de cortar a través de futuros desafíos con mayor precisión y habilidad los fracasos son las profundas inhalaciones de nuestra jornada respiratoria nos obligan a detenernos a llenar nuestros pulmones con el aire fresco del aprendizaje antes de exhalar con fuerza hacia nuevos intentos y aventuras en el museo de nuestra memoria cada fracaso es una obra de arte colgada con cuidado aunque algunas piezas pueden parecer sombrías o inacabadas cada una contribuye a la colección completa que narra la rica historia de nuestra vida personal y nuestro crecimiento el fracaso es el fuego en el que se forjan las espadas de nuestro espíritu cada calentamiento y enfriamiento cada golpe del martillo de la experiencia nos hace más fuertes y aptos para los duelos que aún nos esperan en el camino del éxito cada fracaso es un faro que destella advertencias de peligros pasados y futuros aprender a leer estas señales y navegar por las aguas traicioneras con esta nueva sabiduría es una habilidad esencial para llegar a buen puerto en nuestras aspiraciones los fracasos son las piedras de toque de nuestra autenticidad nos muestran dónde estamos en nuestro camino hacia la integridad personal y nos desafían a ser fieles a nosotros mismos incluso cuando el camino es difícil y el progreso parece lento en la orquesta de nuestra vida los fracasos son los momentos de silencio entre los movimientos son pausas que nos dan tiempo para reflexionar para ajustar nuestra interpretación y prepararnos para la próxima serie de notas con renovado vigor y visión el fracaso nos invita a reexaminar nuestras estrategias a desmontar los mecanismos de nuestras acciones y decisiones y a reconstruirlos de manera más efectiva es un ingeniero implacable que nos empuja hacia diseños más sofisticados y robustos de pensamiento y acción cada fracaso es un paso en el laboratorio de la vida mezclamos ingredientes probamos reacciones observamos los resultados aunque no todas las experiencias producen el resultado deseado cada una es crucial para comprender mejor las fórmulas que eventualmente conducirán al éxito los fracasos son las nubes de las que caen las lluvias de la renovación aunque pueden oscurecer nuestro cielo por un tiempo también traen el agua necesaria para limpiar nuestras perspectivas y nutrir los suelos de nuestra futura prosperidad en la economía del crecimiento personal cada fracaso es una inversión en el banco de la experiencia los intereses que acumulamos son lecciones de vida y aunque algunas inversiones pueden parecer perdidas a largo plazo el capital de conocimiento siempre crece los fracasos son los puntos de sutura en el tejido de nuestra existencia aunque el proceso de curación puede ser doloroso estas conexiones son esenciales para cerrar las heridas del error y fortalecer el conjunto de nuestra vida hacia la integridad cada fracaso es un agente de polinización en el jardín de nuestra creatividad al volar de flor en flor recoge y dispersa las semillas del pensamiento innovador fertilizando nuestras ideas y permitiendo que broten en formas nuevas y sorprendentes en el juego de ajedrez de la vida los fracasos son movimientos estratégicos que nos enseñan a anticipar a pensar en varias jugadas de antemano y a desarrollar la resiliencia necesaria para enfrentar adversarios aún más desafiantes en futuras partidas el fracaso es el ácido que prueba el metal de nuestra determinación aunque corrosivo este proceso revela la calidad de nuestra resolución y purifica nuestra voluntad dejándonos más brillantes más fuertes y preciosos en nuestra capacidad para enfrentar la vida como una brújula que a veces señala hacia el sur el fracaso desorienta momentáneamente pero también nos invita a recalibrar nuestra dirección a ajustar nuestro enfoque y a seguir caminando con una comprensión más precisa de nuestro verdadero norte los fracasos son como las estrellas fugaces en el cielo nocturno de nuestras vidas aunque su brillo es breve nos dejan deseos deseos de hacerlo mejor de alcanzar más alto y de seguir soñando a pesar de la oscuridad cada fracaso es una mano extendida en el baile de la vida invitándonos a un tango de transformación es un ritmo que requiere que tropecemos que pisemos y que aprendamos a seguir el flujo de la música con más gracia y confianza el fracaso es el maestro que nos enseña a leer las líneas finas del contrato de la vida cada cláusula de decepción contiene lecciones sobre la letra pequeña de la realidad instruyéndonos sobre cómo negociar mejor nuestros sueños y aspiraciones como un jardinero que poda las plantas para fomentar un crecimiento más sano el fracaso corta las ramas secas de nuestros esfuerzos inútiles permitiendo que nuevas ramas florezcan más fuertes y bellas en el jardín de nuestra vida el fracaso es el fuego en nuestro laboratorio personal de alquimia bajo su calor transformamos los metales básicos de nuestros esfuerzos en el oro puro del éxito aprendiendo a controlar el calor de nuestras pasiones y a dirigir nuestras energías con precisión cada fracaso es un eco que resuena en los cañones de nuestra mente escuchar atentamente esos ecos puede enseñarnos cómo nuestras acciones y pensamientos rebotan en el mundo y cómo ajustar nuestro grito inicial para lograr una armonía más clara los fracasos son las piedras en el mosaico de nuestra vida aunque individualmente pueden parecer ásperos y feos juntos forman un patrón que enriquece la belleza de nuestra existencia mostrando un diseño que sólo es visible desde la distancia del tiempo el fracaso es nuestro guía en el vasto desierto de lo desconocido nos enseña a leer las estrellas de nuestros errores pasados para navegar por las arenas movedizas del riesgo y encontrar los oasis de oportunidad como escultores usamos el cincel del fracaso para tallar nuestra obra maestra personal cada golpe quita un pedazo de lo que no somos acercándonos a una representación final de quienes podemos llegar a ser el fracaso pule las lentes a través de las cuales vemos el mundo al limpiar las manchas de nuestras suposiciones y prejuicios nos permite ver con mayor claridad y precisión ajustando nuestra visión para enfocarnos en objetivos más realistas y alcanzables en la escuela del éxito el fracaso es el examen más duro pero también el más instructivo nos obliga a repasar las lecciones que pensábamos que habíamos aprendido y a estudiar más profundamente los temas que ignorábamos cada fracaso es un trazo en el retrato de nuestra vida aunque algunos trazos pueden parecer torpes o fuera de lugar son esenciales para completar la imagen que finalmente revelará quienes somos en nuestro conjunto más completo y complejo el fracaso nos invita a ser arqueólogos de nuestra propia historia cavar en los escombros de nuestros errores nos permite descubrir artefactos de sabiduría y herramientas de crecimiento que de otro modo permanecerían enterrados bajo capas de éxito superficial como músicos el fracaso nos enseña a afinar nuestros instrumentos de ambición cada desafinación nos incita a ajustar las cuerdas de nuestro esfuerzo y dedicación mejorando la calidad de la música que somos capaces de producir el fracaso es el viento que desafía el vuelo de nuestra cometa aunque puede dificultar nuestro ascenso también es esencial para mantenernos en el aire enseñándonos a manejar las corrientes de la adversidad para volar aún más alto los fracasos son las semillas de las estrellas en el universo de nuestra evolución cada colapso de una estrella vieja es la oportunidad para que nazcan nuevas estrellas más brillantes y poderosas iluminando el camino para futuros viajes a través de galaxias de posibilidades cada fracaso es un acorde disonante en la melodía de nuestra vida aprender a resolver estas disonancias en armonías ricas y complejas es el arte de transformar las experiencias negativas en una sinfonía de éxito y realización el fracaso nos enseña el valor del silencio reflexivo en los momentos de quietud después de un revés podemos oír las suaves susurros de la oportunidad y la innovación guiándonos hacia nuevas formas de pensar y actuar en la danza de la vida el fracaso es nuestro paso en falso que nos enseña ritmo y gracia cada tropezón aumenta nuestra habilidad para movernos con la música del destino aprendiendo a bailar con la incertidumbre con elegancia y confianza el fracaso es el aguijón que nos impulsa a cambiar de dirección como una brújula que nos pica nos recuerda que hay rutas más fructíferas que explorar y nuevos caminos que pueden llevarnos a destinos más ricos y satisfactorios como un pintor ante un lienzo borrado cada fracaso nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo con cada pincelada de perseverancia y cada color de coraje podemos crear una nueva obra maestra donde antes solo había decepción el fracaso es un puente colgante en la selva de nuestras aspiraciones aunque cruzarlo puede ser aterrador y sacudido por vientos de duda es el único camino para llegar a las alturas impresionantes del éxito y la autorrealización el fracaso es un puente colgante en la selva de nuestras aspiraciones y el fracaso es un puente colgante en la selva de nuestras aspiraciones y el fracaso es un puente colgante en la selva de nuestras aspiraciones y el fracaso es un puente colgante en la selva de nuestras aspiraciones y el fracaso es un puente colgante en la selva de nuestras aspiraciones y el fracaso es un puente colgante en la selva de nuestras aspiraciones